Y otra vez, te regalo pa' Misiones y para todos nuestros amigos, los bohemios Mozo, tráigame aquí en mi mesa, más una cerveza que yo te quiero contar Quien yo amo me dejó abandonado, muy triste, enamorado y por ella he de tomar Hoy me ves aquí de nuevo, herido y lastimado por amor Si por acaso me llego a embriagar, no me puedes levantar, recuéstame en el suelo Ay, qué vida de can, ay, qué vida amargada Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de ella y aliviar este dolor ¿Quién será que no amó a alguien así? Para cantar, beber y llorar Yo que siempre fui un muchacho santo, por ella lloré tanto, no me puedo controlar Hoy me ves aquí de nuevo, herido y lastimado por amor Si por acaso me llego a embriagar, no me puedes levantar, recuéstame en el suelo Ay, qué vida de can, ay, qué vida amargada Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de ella y aliviar este dolor Ay, qué vida de can, ay, qué vida amargada Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de ella y aliviar este dolor Voy para el bar para ahogarme en el alcohol